¿Cómo están? Buenas noches, exactamente estamos sobre la avenida Interurbana, así se ha denominado hace muy poquito, se inauguró esta parte en Fray Luis Beltrán y tenemos que hablar de un motociclista que perdió la vida después de chocar contra una Volkswagen Surán, allí está todavía el cuerpo, lo han tapado la moto voló muchos metros más del lugar donde quedó el cuerpo tendido, incluso el accidente se dio bastante más atrás y es la posición donde nosotros estamos ubicados en este momento y miren hasta dónde terminó volando esa motocicleta, el muchacho que viajaba a bordo de la misma circulaba con casco que quedó también mucho más adelante se salió de la cabeza directamente y el vehículo terminó aplastándole el cráneo a este hombre que volvía hacia Rosario, por la información que pudimos recabar es de Rosario, estaba trabajando por la zona y estaba volviendo a su casa, lo que también nos dicen los vecinos es que se circula a una velocidad altísima pese a que está lleno de carteles, donde indica que la máxima claramente es de 60 kilómetros por hora la calle está cortada, perdió la vida este motociclista y voy a tratar de hablar con los vecinos también que están asombrados por la imagen que tuvieron que presenciar, hay muchos niños también que vieron toda la escena, el choque, los dos vehículos circulaban por la misma mano bueno, esto terminó, me voy a acercar para preguntarles qué es lo que saben de este accidente no, luego lo que llegamos acá y bueno, nos dijeron que el choque había sido acá en la esquina y que bueno, se llevó por delante la suran en la moto y bueno, el chico fue desprendido ahí al lado del auto circulaban los dos por la misma mano sí, eso es lo que se dice yo no lo he visto, fue como a las 5 de la tarde, 5 y 20 más o menos todavía, bueno, sigue el cuerpo allí, no vino la ambulancia, nadie? vino la ambulancia, se retiró y bueno, lo que están esperando es la pericia nada más que eso se anda fuerte, ¿no señor? por acá sí, la verdad que sí, la verdad que no se respeta la velocidad máxima de los letreros, no hay semáforos, no hay lomas de burro descontroladamente sí, se toma mucho exceso de velocidad por esta avenida ¿sabe si el muchacho es una persona grande, la edad aproximada? la verdad que desconozco, está tapado ahí, lo encontramos con esto y bueno, ya tiene varios accidentes varios accidentes y bueno, siguen circulando de la misma forma a alta velocidad y acá hay un peligro para los chicos, para todos los vecinos de acá de Freire y Beltrán gracias y les digo que la experiencia que vivimos en los pocos minutos que estuvimos antes de llegar hasta aquí, el lugar del accidente, era esa pasan motos donde circulan tres personas sin casco, incluso en contramano sin luces bueno, la verdad que es un panorama en la inauguración de esta avenida, pero claro si no hay también una educación vial que genere que motive a la gente a respetar las normas está lleno de carteles pero bueno, esto evidentemente no se respeta y hoy terminó con el, lamentablemente fallecimiento de este motociclista que recordemos es de Rosario es la información que tenemos que volvía hacia la ciudad después de trabajar por la zona de Freire y Luis Beltrán y circulando por el mismo carril el carril que va hacia el sur terminó siendo víctima también con este siniestro con la sura sí, Martín ese nuevo tramo la ruta interurbana la avenida interurbana ¿tiene semáforos o alguna especie de reductor de velocidad? ya que es tan nueva no hay ningún semáforo lo que sí está lleno de carteles y si ustedes pueden fijarse allá venimos de la máxima 60 y no sé en menos de 50 metros obviamente ya tenés un cartel que te obliga a bajar a 20 kilómetros por hora porque se viene un cruce de vías allí pasa por la vía si bien es paralela también a la vía hay un cruce que genera el descenso inefectible de la velocidad o por lo menos lo pide pero no hay ningún tipo de reductor no hay tampoco una loma de burro que te permita darte cuenta de que tenés que ir bajando la velocidad pero sin dudas viendo la moto uno se da cuenta que venían a más de 60 kilómetros por hora para terminar a la distancia que terminó después del choque que estamos a casi 100 metros Mauro estamos viendo mientras nos contás este terrible hecho la visibilidad en la arteria en el lugar que en general también complica mucho cuando venís a máxima velocidad cuando no se respetan las señalizaciones ¿cómo es el panorama ahora? por lo menos lo que vemos de aquí es que estaría un tanto reducida una presencia de neblina humo o algo así no, es tierra ¿sabés por qué? porque los autos que tienen que desviarse por este choque tienen que tomar las calles que cruzan esta avenida pero que son de tierra también porque si bien se pavimentó todo el barrio mira, le voy a pedir Augusto si Augusto, mira tomemos esa imagen porque también esto hay que mostrar porque por más que se pavimenten avenidas que se iluminen que se pongan carteles los barrios la gente literalmente mastica tierra viviendo acá y esto también genera una poca visibilidad porque los autos que vienen de la calle de tierra incorporan una especie claro y mucho circula sin luces obviamente las motos sin casco de a tres como hemos visto cuando recién llegábamos aquí al lugar si, realmente no se ve nada no se ve nada y recién veíamos como un vehículo se aproximaba sin luces encendidas sin ninguna luz encendida y creo que en un cruce en una esquina hizo señas de luces para que alguien identificara lo viera y no provocara allí un accidente pero bueno en estas condiciones indudablemente también tienen que transitar a diario estas personas indudablemente por lo que podemos apreciar desde aquí en las imágenes no estaban respetadas para nada las velocidades establecidas para este sector sobre todo teniendo en cuenta la poca distancia que hay con un cruce de terror carril si, si, si y fíjense la moto quedó del otro lado de donde fue el siniestro a varios metros de distancia con lo que pudo haber causado otro tipo de accidente porque de impactar contra otra moto que venga de frente o contra un auto bueno esto podría haber sido aún peor y allá mira como para dar un ejemplo también cuando llega la agencia de investigación criminal a hacer las las pericias sobre el accidente también motos sin luz que pasan con uno con casco otro sin casco con suerte porque la mayoría no utiliza el casco en esta zona ¿qué se sabe de la persona que conducía el automóvil? la persona que conducía el automóvil obviamente fue apartada por la policía quedará demorada por una cuestión también del procedimiento pero bueno lo cierto es que el parabrisa del auto de la Surán está totalmente estallado porque obviamente el impacto fue tan brutal que generó la rotura de la parte delantera de este autovolvagen incluso hay hasta sangre en la puerta de ingreso del conductor del vehículo en la puerta de ingreso Gracias.